La idea de este taller y nos venimos a Eusica es con la intención de estar en el mundo del músico. Tenemos a Lalo que nos va a acompañar hoy, que es el vendedor de acá de Eusica. Y pues bueno, eso. Saber como la necesidad que tiene él como músico, tanto como guitarrista, cantante, bajista, vende tamales los domingos. Tienes una chulada de persona. Entonces, hoy vamos a probar varias cosas con SLXD. Ya saben que ahorita estamos como promoviendo lo más que podemos SLXD. Entonces vamos a hacer prueba con TwinPlex, vamos a hacer prueba con SM57, obviamente por línea. Vamos a hacer amplificador de guitarra y algunas otras pruebas más. Entonces, primero queremos hacer como la reseña rápida de SLXD. Recordar de dónde viene, qué opciones tenemos y después nos enfocamos más a la parte práctica. Perfecto. Pues una vez más, un pequeño review de qué es SLXD. SLXD, acuérdense que es un nuevo sistema digital, es una actualización de SLX. ¿Qué tenemos en cuanto a características, ventajas? Bueno, tenemos más espacio para poder poner más canales, ahora sí, más micrófonos, más transmisores en 7.3 canales de televisión. O sea, que son 44 MHz lo que este sistema nos da. A diferencia de SLXD, que es un sistema analógico, que para su época fue una cosa increíble, pero bueno, para ahorita ya se queda corto, ¿no? Entonces, con todo este asunto de que necesitamos más micrófonos, más espacio para poder trabajar, en su rango de 44 MHz podemos utilizar 32 micrófonos, ya sea micrófonos bodypack combinados. Y, o, si por alguna razón nada más hubiese un solo canal de televisión disponible para trabajar. Eso está bien chido. Sí, el propio sistema se ajusta, se ajusta para poder tener 10 micrófonos en ese espacio. O sea, básicamente lo que está haciendo es distribuir 36 en un espacio de 7.3 canales. Si no los tienes disponibles, se acomoda o acopla todos esos canales en 10 canales en un solo espacio. Entonces, eso es lo chido, ¿no? Algo para los que están acostumbrados a Workbench, ese tipo de cuestiones, es que los que utilizan este tipo de herramientas, veámoslo de esta manera. Cuando hay todo el espacio libre, el sistema automáticamente se configura como en modo robusto. Entonces, mete los 32 equipos de una forma, con todos los espacios que debe de haber entre ellos. Pero cuando no, automáticamente el sistema se configura como more frequencies. Y en un solo canal mete la mayor cantidad de micrófonos, que son 10. Ahora, les comento esto del asunto de Workbench y demás, para que lo pensemos de esa manera. Pero, este sistema está hecho para no trabajar con Workbench. Lo hace de manera automática. Claro. Digo que también, de repente por ahí hemos escuchado como que a lo mejor no está tan chido porque no trabaja con Workbench. Pero, de hecho, es todo lo contrario. Más para este tipo de mercado. El tipo de mercado como músico, que a lo mejor no es clavado en la parte técnica, ni tiene tiempo. A lo mejor no le interesa, probablemente. A lo mejor no es algo tan necesario para él, sino trabajar de un bar en otro bar. O hacer un live streaming en un lado, irse al otro. Y lo ideal de SLXD, o lo más chido de SLXD, es que puede llegar, picar dos, tres botones, que ahorita lo vamos a hacer. Y, bueno, puede sincronizar de forma muy, muy, muy sencilla. Exactamente. Todos tus sistemas, sin la necesidad de tener wireless Workbench. Que eso, la verdad es que está chido para este nivel de mercado. Exacto. De hecho, si lo vemos del lado del músico o de alguien que va de un lado a otro, pero probablemente no va a meter tantos equipos, o que no tiene tiempo, o simple y sencillamente no le interesa estar seteando ese rollo del RF, pues, bueno, llegas, sigues un wizard, un paso a paso, y se acabó. Workbench, o los sistemas de gama alta, son tan buenos y tan flexibles como tú lo operes. Claro. Sí, tú necesitas saber operarlos, y, bueno, una vez sabiendo utilizar eso, te facilitan la vida. Pero hay muchas veces que o no tenemos el presupuesto, o simple y sencillamente queremos, ya funciona. Bueno, pues, este tipo de usuarios nada más siguen el paso a paso, y automáticamente, o casi automáticamente, te va a desplegar frecuencias para tus sistemas, ¿no? De hecho, no sé, Lalo, tú, por ejemplo, ¿qué ventajas le verías a esto? Por ejemplo, estamos acostumbrados. Voy a preguntarle algo antes, y abrir justo el tema para esto. O sea, tú como músico, y más como vendedor de aquí en la tienda, probablemente, ¿qué tanto un guitarrista tradicional busca un sistema inalámbrico? Pensando en evitarte tener un cable plug-plug del tamaño del mundo, que solo te genere más ruido que, en realidad, la comodidad de estar, pues, inalámbrico, ¿no? O poderte mover. ¿Qué tanto lo buscan? Mira, personalmente, yo siempre he decidido más de usar los cables, por justamente el miedo a que se vuelva muy complejo usar estos aparatos, y no poderlo hacer bien y tener una falla. Claro. Y decir, no sé cómo funciona esto, y no tengo mi cable, ¿no? Ok. Entonces, hay dos partes. O sea, tú como músico, confías al lugar donde vas a tocar, ya hay algún sistema similar para funcionar y tocar, y tú nada más llegas, te conectas y ya. O sea, pero como vendedor, yo diría que los músicos de media para arriba, que empiezan a ser más profesionales, sí están muy interesados en encontrar sistemas inalámbricos, ya sea mucho para ensayos, porque ahorita, bueno, por el tema, pero para podérselos llevar fácilmente a los eventos que ellos hagan. Claro. Estamos hablando ya de músicos que probablemente sean, que tengan agrupaciones de grupos versátiles, y sean contratados a una boda o algo así, que ellos lleven todo, ¿no? Y por parte es un ingeniero, pero ellos tengan el equipo, ¿no? Que sea parte de lo que ellos manejan. Claro. Pero a mí me llama mucho la atención si es sencillo poderlo usar, yo diría, ah, pues, si es fácil y es con el manual se puede entender, obviamente con el apoyo de Shure de videos, de tutoriales, los puedes ver y aprender, nada más darte el tiempo de hacerlo, es algo muy atractivo. Y fíjate que justo le diste al clavo, yo creo que eso es lo que más tratamos con SLXD de apoyar, que esa es la respuesta, y eso también nosotros debemos entender, que la respuesta es que a la gente en realidad le da miedo meterse a un sistema inalámbrico, porque pues ya de por sí, entre lo que tienen que estudiar, lo que tienen que tocar, su set de pedales, más sus ampli, eso ya genera un estrés. Ahora, sumarle esto y no tener las herramientas tan fáciles o tan sencillas. Y que se va aplazando el tiempo, decir, oye, vamos a tocar y esto todavía no queda, y no queda, y no queda, y ya tenemos todo y la gente está esperando y no funciona, eso genera un estrés, como tú dirías. Ahora lo chido, y te lo cuento tú como músico, es que lo que decía Pravda, SLXD cuenta con un wizard, que es básicamente, ven, te agarro de la manita y yo te ayudo a que hagas esto, ¿no? Independientemente que sea un canal, dos canales, tres, cuatro, cinco canales, los vas a conectar en red, como ahorita nos lo va a explicar Pravda, y con un solo canal puedes asignar frecuencias para todos los demás canales, ¿no? Exacto, exactamente. Sí, estamos acostumbrados al grupo, asignar un grupo y después escanear el canal, y bueno, una vez que te da una frecuencia para ese, lo sincronizas, prendes y vas con el siguiente. Si llevamos esos pasos como debe de ser, bueno, estamos del otro lado, pero la realidad es que a veces no pasa, o a veces nos confundimos y ponemos grupos diferentes, canales iguales, o sea... No, no, una vez más, no es una labor que naturalmente el músico se haga cargo, ¿sabes? O sea, ya a un nivel hay un personaje, independientemente a veces hasta la banda, que se dedica a hacer cuestiones de RF, ¿no? Que tal vez en el mundo profesional escenarios grandes sea como común, pero en su mundo no, entonces... En el mundo semiprofesional no es tan común, o sea, lo más común es que cada vez alguien, algún miembro de una banda o eso, o sea, estudie ingeniería, ¿no? Claro. O puede ser que está estudiando ingeniería en lo que tiene el nivel, o ya estudió ingeniería, y aún así de cualquier manera esto lo podría ayudar, o sea, es ingeniero y lo ve y dice, ah, está más sencillo de utilizar, pero nos ayuda muy bien, es un buen aporte de la banda, de igual forma cuando puedes pedirle asistencia a un amigo tuyo que es ingeniero, pedirle recomendaciones de qué micrófono usar cuando vayas a cantar, aunque nada más lo lleves y alguien más lo conectes, le preguntas, dice, oye, ¿qué sistema de microfonía o qué marca de micrófonos me recomiendas si voy a tocar en tales bares y en tales tipos de venues? Sí, o sea, que te funcionen en muchos lugares, ¿no? Creo que ese también es como el estrés común a este nivel, ¿no? Yo creo que también otro estrés, que es un poco lo que habías platicado antes, de la diferencia entre sistemas análogos a sistemas digitales, pues bueno, sí hay un mundo y una explicación muy larga, pero ¿cómo nos explicarías la problemática que actualmente hay en el país con sistemas análogos? Bueno, para tratar de no ser tan técnico, en cuanto a un sistema analógico, un sistema analógico es un poquito más cuadrado, podemos decirlo, entonces al tú tener más de dos equipos, o de dos en adelante, prendidos, empiezas a contaminar el propio ambiente, el propio espectro radioeléctrico, como se llama, ¿no? Entonces eso precisamente ocasiona que no puedas meter más micrófonos. Se va llenando ese espacio de sistemas, ¿no? Entonces, ahí es en donde otra vez cae el asunto del escaneo, o en casos ya de gama alta, otra vez la coordinación de radiofrecuencias, para poder prevenir o estar viendo todo ese tipo de asuntos. Claro. En el caso de un sistema digital, pues bueno, esas intermodulaciones, que es lo que hace que se ensucie ese ambiente, es mucho menor, es prácticamente inexistente, ¿no? Entonces por eso puedes meter más equipos. Entonces, para resumirles como análogo, te quita mucho espacio, ocupa mucho espacio para transmitirse, y digital ocupa un espacio muy pequeño. Mucho más pequeño. Entonces, es el XD, es digital, ocupa un espacio muy pequeño. Tú como usuario, músico, puedes tener la comodidad o la certeza de que va a estar en un espacio muy chiquitito, y a donde lo lleves vas a funcionar. Es ok. Y ahora yo tengo una pregunta. Sí. Se me acaba de venir la ocurrencia de que, por ejemplo, si tocas en lugares que están organizando un mini festival, ¿no? Que alguna vez me pasó, toqué en Pachuca, en un festival que se organizó, y se tocaba en el jardín de una casa, ¿no? De una escuela de música, creo, que estaba bastante grande. Pero en el jardín, y obviamente todo iba con cables, ¿no? A la consola y lo que sea. Por ejemplo, este aparato, ¿cómo se podría conectar en un tipo de evento donde está en el jardín, donde tal vez no tengan una conexión a internet? Ah, es que no necesitas conexiones de internet, y eso no necesitas absolutamente nada. Si fuese un equipo, o SLXD tiene dos versiones, receptor sencillo y receptor doble. Ok. Si es así sencillo, no pasa nada. A veces es el Wizard y es de un solo equipo. En el caso de que fueran ya más receptores, tú utilizas un switcher, un switcher económico, no necesita ser gigabit, ni que tenga PoE, ni nada de ese tipo de cosas. Un switcher sencillo, los conectas todos al switcher, y con un solo receptor, con el que quieras, empiezas a utilizar, sigues el Wizard, y configura todos los equipos. Ahora, ¿te refieres a eso, o te refieres a cómo transmitirte si no tienes Wi-Fi? También. Ok. Yo creo que esa es otra pregunta, porque en realidad eso que estás pensando no existe. No se transmite por Wi-Fi. Ok. No se transmite por radiofrecuencia, que es completamente... Por UHF. Que es una cosa completamente distinta a Wi-Fi, ¿no? Pero que está bien que tengas la duda, porque justo es lo que nosotros queremos acercar, justo a este producto, que es súper amable. De hecho, ahorita... Vemos. Viendo, viendo... No, ahorita, con esta pregunta está bien, porque podemos hacer la diferencia y encasillarlo en donde está. Y es un sistema de gama media, ¿ok? Existen los de gama baja, que es VLX, SPG XD, y en 2.4, vendrá estando GLXD, que estamos en esta gama, para guitarristas, muy acostumbrados a GLXD o GLXD Advance, que ese es otro pedazo de espectro, que es 2.4. Después, en la gama alta, está QLXD o LXD Action Digital, con todo lo que hay, ¿no? Esto es lo más profesional de lo profesional. Exactamente. Lo más profesional. Sistemas que te los encuentras en el Estadio Azteca, y da bien para eso. Y en la parte del medio. VLXD, es el XD, viene a mejorar cosas que no tienen los de gama baja, como la parte de red, como ayudarte el asistente en la configuración de la radiofrecuencia, pero sin necesidad de herramientas más dedicadas, como la gama alta. Por ejemplo, Action Digital, tú podrías utilizarlo para escanear, para trabajar, conectarlo a Warming y todo, pero si tú ya quieres un modo seguro, con frecuencias automáticas y todo ese asunto, tú necesitas un Spectrum Manager. Entonces, ya no nada más es operador del Accent, sino también es operador del Spectrum, y es saber conectarlo. Entonces, ya es una infraestructura mucho más grande. Más compleja, ¿no? Este de acá, al tener el Wizard, pues te ayuda. Literalmente como moverte, ¿no? Te acerca un poquito más a la gama alta, por el Wizard, te acerca más acá, y te ayuda a no tener los problemas que podríamos tener al tener muchos equipos simultáneos con gama baja. El literal Wizard, ahorita que lo veamos, no sé si se va a alcanzar a ver, porque estamos como muy lejos, pero, bueno, ya lo publicaremos en Facebook, esas herramientas, y en realidad es muy sencillo. Tan sencillo que ese Wizard es, no te mueves de ese botón y le picas, sí, 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 ok, sí, sí, ya quedó. Ese es tu Wizard, literal. Entonces, no sabes, no tienes ni idea, oye, ¿me ayudas? Sí. Pon, quita, haz, ¿ya estás? Ok. Ya está, güey. Y te puedes ir. Entonces, eso es como un tanto, a mi gusto, como un super plus de este sistema inalámbrico al nivel semiprofesional, y de hecho podría entrar a un nivel profesional, tampoco es que no pueda. Claro. Entonces, ya existen otros sistemas que tienen otras herramientas, pero podrían, o sea, bien si puedes hacer un Metropolitan con un SLXD sin tema. Sin ningún problema. Sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. De hecho, estos son los body packs que vamos a estar utilizando, yo traigo uno con un TH. Es un polímero, se llama ABS, con PS, PBS. ¿Qué es el...? El duro. Sí, es, o sea, realmente no pesa nada. Y es el plástico que Shure ha estado utilizando en muchos componentes, es el mismo material, entonces. Sí. No pesa, realmente lo que más pesa son las baterías. Y los micrófonos de mano son de metal, estos sí son de metal, y les puedes cambiar la cápsula, entonces eso está padre. ¿Qué cápsula? Puedes poner 58, puedes poner este... KSM-8. KSM-8, 87, es Beta 58. Y hasta ahí nomás. O sea, puedes cambiarla, entonces eso está bastante bueno, porque tú podrías adquirir un 58, y tener un stock de micrófono, de cápsulas, y te lo estás cambiando, depende del artista. Esa es una duda que de repente, más allá de la compañía de renta, que ellos sí lo tienen muy claro, el músico a veces tiene esa duda. ¿A qué te refieres con eso? Nos referimos a que, tú puedes comprar este sistema, o este micrófono, lo voy a apagar y lo vas narrando. De hecho, si quieres, lo cambio con este de acá, ¿por qué? Ok. Entonces, tú compras, el sistema puede ser un paquete, y lo compras con SM-58, pero le puedes quitar la cápsula, la guardas, compras, perdón, compras una cápsula de KSM-8, y se la instalas al transmisor. Entonces, ya nada más cambias cápsulas, ¿no? ¿Para qué quisieras distintas cápsulas? Porque tu cantante tiene otro color de voz, porque quieres evitar efecto de proximidad, porque quieres el clásico SM-58, porque quieres ser condensador. Entonces, ya no tienes que gastar en el transmisor completo, solamente cambiar la pura cápsula. Exacto. Y esa es una ventaja, que tienen ya gamas altas, ¿no? Exacto. También ambos, tanto micrófono como bodypack, tienen dos potencias de transmisión, 1 mW y 10 mW. En gamas bajas, solamente manejamos 10 mW. En gamas altas, manejamos ya sea 1 o 2 mW, 10 mW, que es como un estándar, y pueden ser 20, 35, 50 mW. Ahora, ahí te voy a pedir una anécdota, que yo sé que tú ya me contaste, pero está bien bonita. ¿Qué te pasó en el concierto de los Backstreet Boys, y la potencia justo de la que estás hablando? Ah, pues ahí utilizo bien poca potencia. O sea, no me acuerdo si esa vez fue tu primera vez de bajar la potencia en el de Backstreet Boys. Ah, no, 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 no. Eso fue en, con, ay, ¿cómo se llama? En Zinc. Carlos Vives. No, eso fue con Carlos Vives. Y, bueno, eso cabe ya con equipo de gama alta, esto me pasó con un ULX. Pero es la misma teoría. Es la misma teoría, sí, nada más que en ULX, lo que pasó es que tuve que utilizar un modo de alta densidad, en pocas palabras, poca potencia y estrechar ahí, este, la forma de transmisión. Esto que te pasó es porque son muchos sistemas trabajando en ese mismo espacio, a una cierta potencia. Exactamente. Y tuviste que bajar tu potencia para poder, para poder meter más sistemas. Exactamente. Entonces, de repente también por ahí escuchamos a algunas personas que tienen miedo a transmitir con poca potencia. Sí. Aunque es también igual de estable, ¿no? Sin embargo... Yo hago, perdón que te interrumpa, hago una analogía muy parecida a las bocinas. Ok. O sea, esto es como una bocina, pero en vez de transmitir, o en vez de tener presión sonora, transmite CRF, ¿no? Ok. De esa manera. Entonces, hace tiempo, ahorita ya la mentalidad ha cambiado bastante, pero hace años, pues tú comprabas una bocina porque tenía más watts. Esta bocina te da 10,000 watts, ¿no? Digo, te da 2,000 watts de potencia, te dan X cantidad de watts de potencia, ¿no? Pero eso quiere decir, los watts no nada más es la potencia que te da, sino también es el trabajo. Watts es una medida de trabajo, y es el calor, el desgaste del dispositivo, del amplificador para poder generar algo, o de la bocina para poder generar, y la mayoría se va a calor. Lo otro es la presión sonora, ¿no? Después, pues nos venimos a enterar que lo que importa, pues es la presión sonora. Entonces, tú podrías tener, estoy poniendo números al ato, así, que se me ocurren, pero tú podrías tener una bocina, una bocina de 2,000 watts de potencia, 2,000, y que te dé 100 decibeles de presión sonora, o podrías tener, una bocina, que te dé 130, y que sea de 1,000 watts, ¿no? Entonces, es la mitad, pero te da mucha más presión sonora, ¿no? Entonces, esa analogía la hago mucho con los micrófonos, ¿no? Si tú tienes un micrófono con mucha potencia, que es lo que estamos acostumbrados, nosotros vemos especificaciones y todo, dices, ah, es que este micrófono, híjole, me da 35 miliwatt, me da hasta 50 miliwatt, no, pues es que está mejor, da más potencia, sí, pues de entrada se podría consumir más la batería, pero no nada más eso, el espectro se ensucia más, todo el ruido de fondo te vas a subir, ¿sí me explico? Sí, tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, mejor vamos a poner menos potencia, pero vamos a poner unas orejas más grandes, que son las antenas. Las antenas, claro. ¿Sí? Entonces, es más sencillo que tú tengas unas orejas más grandes y te hable, querido, y me entiendas todo, a que yo esté en el escenario gritando y tú también gritando, como si fuéramos micrófonos, gritando los tres a la vez, pues los oídos pequeños del ingeniero no nos va a entender. Claro. Entonces, es una analogía que hago mucho para que no nos, no nos dé miedo. A trabajar con potencia. Tiene poca potencia, no es que yo quiero que tenga más, no, no forzosamente. Sí, más bien, o sea, te dan como esta opción dependiendo de tu aplicación, dependiendo de las antenas, dependiendo del espacio, dependiendo del canal de los sistemas. cuestiones, ¿no? Sí, sí está bueno tener dos medidas de potencia de NSLXD, sin embargo, no hay una opción, una mejor opción, va a depender obviamente de la aplicación. Sí, la aplicación, por ejemplo, si es un lugar muy grande y probablemente salga muy lejos el artista o algo bueno, sí, ya otras, tienes una potencia alta, necesitas más potencia. Pero si estamos aquí, por ejemplo, ahorita nosotros estamos transmitiendo con la potencia más baja. Y para lo que busque un músico del, bueno, para el canal y el mercado que va a este producto, no necesitan foros tan gigantes, no es un estadio azteca, ¿no? Sin embargo, lo podrías hacer. Lo podrías hacer. Sí, claro, sí, o por ejemplo, para, para recintos, este, para iglesias, por ejemplo, que, que hay conciertos, ahí tú podrías estarlo utilizando sin ningún problema, ya sea en una potencia o en otra, dependiendo del tamaño, ¿no? O para corporativos, ¿no? Hay corporativos en donde, pues, y cuáles son foros muy grandes, ¿no? Así como ya su límite en distancia. Yo creo que una, más allá de lo técnico, de distancia a lo mejor y, a lo mejor y no lo que voy a decir, pero tal vez su límite o hasta donde llegue su mercado, tal vez sería en el nivel de canales que puedes trabajar al mismo tiempo. Sí, bueno, ahí también depende del espectro que esté completamente limpio. También son bastantes. Son 32. En total 32. Para, para ti no te vas a preocupar. Por 32. Yo voy a usar máximo unos 8. Ah, lo máximo, ¿no? Y como guitarrista vas a ocupar uno. Sí, y te va a dar un botón que te dice cómo hacerlo. Y ya. Y ya. Exacto. Ahora, ojo, estamos hablando de, bueno, necesito mucha potencia porque el lugar probablemente es grande, igual lleva ocho sistemas, pero no olvidemos que también podemos utilizar accesorios. O sea, no nada más viene con las antenas de cuarto de onda que trae. Sí, si ya vas a tú ir a un lugar, más grande, bueno, puedes poner un distribuidor de antenas, puedes poner antenas activas, y con eso tienes más, más cobertura, ¿no? Es más segura tu recepción de lo que estás transmitiendo. Claro. Para instalaciones, ¿no? En instalaciones, igual, puedes tirar el cable, utilizar el booster, utilizar la antena ya sea activa o pasivas. Igual hay miles de combinaciones una vez más, ¿no? Exactamente. O sea, está pensado no nada más para el concierto, no nada más para un músico, sino también para una instalación, para una escuela, para, digo, una iglesia, por ejemplo, o sea, para la mayoría de aplicaciones, incluyendo cuestiones de broadcast. Necesitas cualquier micrófono, ¿no? Exacto. O sea, incluyendo también, por ejemplo, broadcast, cuestiones de broadcast. Tú podrías tener esto en una unidad móvil, sacar tus antenas, recibir, terminas, metes tus antenas y vámonos. O sea, básicamente es un sistema digital económico y que puede servir desde un mercado muy, muy básico hasta un mercado alto básico. ¿Y cuál es su precio? Va a depender mucho del tipo del sistema. Entonces, igual en la página viene como el precio de cada uno de los modelos, como para no regarla ahorita y dar un montón. Sí, va a depender si es bodypack, si es micrófono de SM58, si es KSM8, va a haber una variante. Y además, además, hay paquetes. Hay paquetes. Que eso se viene viendo de gamas bajas. ¿Me explico? En gamas altas no es así. Como VLX, que estos paquetes. Que es un paquete, por ejemplo, receptor sencillo con micrófonos. SM58. Ya. Y otro es receptor sencillo con bodypacks. Otro es receptor doble con bodypack, receptor doble con bodypack y micro, con micros. Hay como los combos que Shure ya ha manejado desde hace mucho tiempo. Bueno, hizo lo mismo con SLXD, pero metiendo obviamente un sistema digital. Entonces, es como lo mejor de ambos mundos, ideal pues para ese mercado ahí intermedio, ¿no? Entonces, nos dices lo de Wizard y después empezamos a hacerlas. Lo voy a pasar porque, de hecho, tenemos que tener cierta distancia, como se pueden dar cuenta. Entonces, espero se vea. Yo a propósito, a propósito, desconecté de la red estos dos receptores, porque son nuestros micrófonos, ¿ok? De hecho, el tuyo también se va a ir. Préstamelo, por favor. ¿Ok? A propósito, para que si no, pues me va a cambiar la frecuencia. Entonces, esto no va a aplicar para estos dos, va a aplicar para estos, y para estos de acá abajo, ¿ok? Estamos acostumbrados a que, a ir a un grupo, poner el grupo, después canal, escanear el canal, y bueno, eso queda con uno, después con el que sigue, y así sucesivamente. En el caso del Wizard, es muy, pero muy, 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 muy sencillo. De hecho, no nos vamos a estar moviendo de, de submenús, voy a estar apretando el, el, el knob, que al mismo tiempo. El mismo botón todo el tiempo. El mismo botón todo el tiempo. De hecho, el, el, el curso de, de configuración, podría ser de, menos de cinco minutos. Pícale ahí. Exactamente. Entonces, ¿qué, qué, qué hay que hacer? Lo apretamos, y nos va a dar primero el menú. Lo voy a ir contando. Diste uno. Ok, uno. Es menú, y ahí entramos a, configuración de frecuencia. Dos. Dos. Configuración guiada. O sea, el, te llevo de la mano. Ayúdame. Ayúdame. Tres. Empezar desde cero, mi sistema. Ok. Ok, lo va, lo va, lo va a limpiar. Exacto. Cuatro. Cuatro. Me está diciendo, ok, voy a buscarte el mejor grupo, y ahí voy a, eh, después encontrar canales. Ok, perfecto. Enter. Cinco. Cinco. Apaga tus micrófonos. En este caso, no voy a apagar los que tengo, tenemos utilizando nosotros dos. Ni el, ni el problema mío. Si estos tres, ok. ¿Qué vamos a hacer después? Enter de nuevo. Seis. Y aquí en la pantalla, me está diciendo, eh, escaneo de grupo, simple y sencillamente, le vuelvo a dar enter. Siete. Ahorita, está ya, eh, escaneando. Analizando, en donde, en donde, en el mejor lugar, ¿no? Exactamente. ¿Qué tenemos después? Grupo dos, cuatro receptores, que son los que, los que tengo, acuérdense que dos los quité, entonces es uno, dos, tres y cuatro, y me está diciendo, hay treinta frecuencias disponibles, en el grupo dos, ok, que simple y sencillamente, le voy a dar enter. Ocho. Ok, listo. Ahí está, ya tengo frecuencias, ahorita están parpadeando, ok, y están funcionando, sin ningún problema. Entonces, lo único que me está diciendo, es, sincroniza. Con ocho, con ocho toques, al, con ocho botoncitos, asignaste frecuencia, para los, eh, los cuatro ganales, que tienes aquí. ya tiene frecuencia esto, lo único que me está diciendo, es, sincroniza. Sincroniza ahora tú. Tengo un botón dedicado, para sincronizar. Tu micro o bodypack, exactamente. Al transmisor. Entonces, en este caso, este es el tuyo, lo prendo, lo sincronizo, listo, este ya tiene frecuencia, puedes hablar por favor. Uah. ¿Cómo están? Ok, ya tenemos su micrófono. En este otro caso, tenemos, el de, el ukulele, el infrarrojo está de este lado, simple y sencillamente, lo pongo, lo sincronizo, y este ya tiene frecuencia. Y por último, este va a ser el de bajo, que vamos a probar. Lo prendo, en este momento, lo pongo, sincronizar, y ya tiene frecuencia. Así, ya puede agarrar. Ya había algo que me llama la atención como músico. Sí. Oye, entonces, para conectarme, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿necesito toda esta cajota? Sí, dependiendo de la pregunta. Si necesito todo esto para conectar cinco micros, no, pensé que era solo con uno. No. No, con uno, yo hago todo el escaneo para ello. Ok. Obviamente, como cualquier otro sistema, es un receptor, dos receptores, tres, cuatro, cinco, seis. Ok. Entonces, lo único que necesito yo, es tener un switcher, ok, escanear con cualquiera, en este caso fue con este, escaneo con ese, y ya me va a entregar frecuencias para todos los demás. Ok. Un switcher, para los que a lo mejor no entienden, esta parte es como el hub de USBs. Ya sabes que llegas a una USB tu compu, y ahí te da como 20 entradas. Ah, más o menos es lo mismo. Divide la señal en todos los sistemas, y lo ordenas por uno solo. Claro. Que es lo que hizo Pravda, o le ordenó a todos los demás, desde un solo sistema. Exactamente. ¿No? Exactamente, en el caso, voy a pasar por acá, en el caso de, por ejemplo, un, no sé, que te gustaría PGXD, tal vez, PGXD, ¿qué tendría que haber hecho? Irme primero al grupo, y poner, por ejemplo, grupo 1, y el primer PGXD, ponerle canal, la vueltecita, si te da 1 otra vez, Tú ya tienes 1, 1, sincronizas, dejas prendido. El siguiente, lo prendes, pones grupo 1, vuelves a poner escanear, canal, piensa ahí, te da el 2, por poner un número. Claro. Vuelves a sincronizar, y así te vas uno con otro. Problemas, si no lo haces bien, vas a tener problemas. Ok, y aquí nada más, con 8 pasitos, ya llegaste y sincronizaste rápidamente los demás. Y básicamente también, el ejemplo que dio Pravda, es, eh, hacerlo con los ojos tapados, porque en realidad, es el que te está diciendo, sin embargo, no estás, no podrás estar tan seguro, que después te van a caber los 8, que quieres meter. Exacto. Aquí él sabe que ya van a haber 8, y en ese análisis, está buscando frecuencia, para 8 sistemas. Exacto. Sabiendo que límites son 32. Claro. O sea, nosotros ya sabemos que son 32, el límite, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, bueno, si ya necesitas más de esos equipos, pues ya tendríamos que emigrar a gamas más altas, ¿no? Que tienen más flexibilidad en eso. Pero, para la gama media, 32, yo creo que son hasta muchos. Probablemente vamos a utilizar 20, 25, como máximo. Ok. Chido, entonces probamos, probamos el Uku, primero. Vamos a probar el Uku, yo te agarro el micro, amigo. Déjamelo con el, lo voy a apagar. Entonces, hicimos aquí una, un micro soundcheck, un micro soundcheck, sí. Aquí, aquí es importante que micrófono estemos utilizando, todos los, bueno, ahí, en este caso, es un TL48, el que estamos utilizando, y, bueno, espero que, que les, que lo escuchen bien, es un micrófono midireccional, la idea de utilizar TwinPlex, es que vean, o que escuchemos, más bien dicho, que, que es muy, muy versátil, ¿no? Lo, 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 lo ubicamos mucho para, solapa, para teatro, por ejemplo, pero podremos, para broadcast, para broadcast, digo que también, este tiene, tiene una, una tecnología para ponerlo, abajo de la ropa, sí, y que no, y que no se escuche, el rosa de la ropa, no, justo su construcción, es hecho para, para evitar ese, ese ruido, entonces, vamos a escucharlo, ahorita está el body pack, ya está sincronizado, voy a mutear nosotros, y si quieres, aviéntate, 35 segundos de algo. le voy a poner una reversita, exacto, trata de alejarte de ahí, ok, mis seres chiquiandres por ahí, ¿cómo escuchas por allá, esta, este ukulele? si pueden irnos escribiendo por ahí, ahí sus dudas o algo así, estará bien padre, también esos comentarios, para nosotros, eh, saber que nos están escuchando bien, y también, eh, pues a ver, si les agrada esta aplicación, también que le estamos dando, o si tienen alguna sugerencia de prueba, no, entonces, ahorita está, ukulele, te estorba ahí el micro, está bien, obviamente, se pueden hacer como más pruebas de posición de ese micro, no, pero bueno, esta es la línea Twinplex, que bueno, ya lo hemos, ya lo hemos hablado como muchas veces, ahora en una posición distinta, que es como más un instrumento acústico, y tienes otra prueba, ¿no? Exacto, ahora vamos a probar, el, el, la misma serie de, de, de SLXD, pero con un bajo, ok, ahora vamos a checar bajo, déjenme, aquí le quito el, ya está muteado, perfecto, vamos por favor, a checar el bajo, y aquí lo importante, es que, pues que escuchen, que no hay, eh, no se está haciendo nada, compresión, igual, igual, igual les explico, como todo el, el roteo de este lado, estamos simplemente, pasando, desde el bodypack, al transmisor, del transmisor, eh, por salida XLR, a la entrada de una SQ5, de Allen & Heat, eh, todos los canales están, obviamente, eh, flat, no tienen ninguna compresión, ningún tipo de cual, o por ahí, nuestras voces, si tienen un corte de graves, salimos USB, y entramos a Zoom, entonces, no hay un proceso externo, ni hay un proceso, eh, mágico de nada, no, como ya vieron, se asignó frecuencias, de una forma súper sencilla, ocho pasos, que esa podría ser una muy buena, un, un, muy buen, este, eslogan, no, sincronízate en ocho pasos, los ocho pasos, ocho pasos desde el XT, bueno, ahí, el bajo ya está prendido, cool, déjame lo cacho por acá, ok, ok, lo voy a abrir, se siente raro, porque no tenemos un monitor de bajo aquí, jajajaja, pero de hecho, de hecho, si está, o sea, si está en las rocinas, debería de haber, no sé si está, si tienen volumen, están en, están, están en stand-by, esa, ok, ok, pero ahí se lo están oyendo, ustedes tienen, se escucha que tiene todo el cuerpo, puedes tocar la nota más grave, ok, tiene, tiene ese cuerpo, tiene brillo, obviamente, ese, ese ruidito, que va a tener ahí, es el típico ruido de un, de un fender, no, ese siseo, es algo muy normal en sus pastillas, entonces, obviamente, va a depender de la forma de conexión, va a depender del pedal, pero una vez más, pues en este caso, puede funcionar, tanto para, eh, ukulele, o, para un tipo de bajo, ¿no? y algo importante, un sistema digital, eh, es, más nítido, ok, o sea, al final de cuentas, realmente estamos escuchando, lo que nos está dando la pastilla, tal cual sale, ¿no? Exactamente, o sea, al ser números, no agrega ningún tipo de distorsión armónica, y ese tipo de cosas, ok, entonces, estamos escuchando tal cual, el sonido del bajo, está entrando y saliendo, desde el grupo de Bodypack, ¿no? Exactamente, si quieres podemos probar ahora, con una guitarra eléctrica, ok, va, voy a desconectar esto, ahí estamos, y vamos por la guitarra, por favor, listo, pues entonces, pues si una vez más, tratamos como de hacer estos ejercicios, pensando en este, en este mercado, en este nicho, que son, eh, pues músicos, a lo mejor estudiantes, a lo mejor músicos profesionales, que necesitan un sistema digital, más ahora, que también, eh, pues bueno, con este, todo este tema de streaming, y querer hacerlo las cosas nosotros mismos, creo que también, esto es una parte importante, ¿no? Saber que, eh, pues tú también puedes, comprar tu sistema inalámbrico, saber que eres digital, que toda esta parte teórica, que ahorita le echamos como súper de volada, y de la forma menos técnica posible, pues que todavía hay un mundo más a fondo, ¿no? Y, y obviamente, eh, tanto Shure, como todos nuestros distribuidores, pues bueno, te pueden apoyar, de forma, muy, muy sencilla, para que puedas tener como capacitaciones técnicas, ya sea con Pravda, conmigo, con Gustavo Zarco, con Alejandro Sánchez, con Leon Soriano, hay muchos especialistas, que los podemos estar asesorando, ya, tanto para este modelo, como para otros modelos de Shure, de micrófonos, alámbricos, inalámbricos, sistemas de monitoreo, personales, ¿no? Ya estamos. La guitarra, aquí hay algo interesante, bueno, está la guitarra eléctrica, por, por, no, o sea, ahorita ustedes van a estar escuchando, la guitarra, tal cual, pero aquí estamos haciendo también, un pequeño experimento, y, muy, eh, es muy importante, para, para músicos, un músico está acostumbrado, un guitarrista, o un bajista, está, eh, muy acostumbrado, a tener su amplificador, como monitorio también, ok, entonces, en este caso, ahorita, eh, David nos va a hacer el favor, de, de switchar, y van a escuchar la diferencia, pero, por un lado, está saliendo, lo que ustedes van a, a escuchar primero, que es la, la guitarra, tal cual la línea, y, por, después, vas a cambiar al micrófono, la guitarra, de hecho, si, si te mueves tantito por acá, igual se alcanza a ver, ahí abajo, ahí, ahí abajo, hay un amplificador, que aquí estamos escuchando, y está microfoneado, ok, entonces, está microfoneado, para que ustedes escuchen, que, que, esta parte, esta parte es bien importante, verdad, porque, fíjate que también, eh, digo, he convivido con los muchachos, mucho tiempo aquí, en la tienda, y si es algo que de repente, la gente dice, bueno, es que si me gustaría ser inalámbrico, pero como conecto mis pedales, si mis pedales son, eh, desbalanceados, entonces, el sistema te entrega, una señal desbalanceada, y una señal balanceada, de lo mismo, Algo importante también, muchas veces es, oye, ¿por qué tengo dos salidas, no? O sea, ¿para qué uso la otra, si siempre uso el Canon? Ok, bueno, pues el plug precisamente, lo vas a utilizar, para tú tener, el, para estas versiones, en tu, exactamente, en tu amplificador, y el otro va hacia la consola, que normalmente, en un show grande, lo utilizas con una caja directa, o sea, entras a la caja directa, una salida para la consola, y la otra va, la salida del true, entraría al ampli, en este caso, tú tienes esto, y te sirve como caja directa, ¿no? Exacto, Sí, básicamente, lo que está pasando entonces, guitarra, bueno, Lalo, manos, guitarra, bodypack, bodypack RF, salida de plug, a, entrada del ampli, obviamente, en plug, de ahí, pusimos un SM57, que, va a entrar a la consola, yo lo voy a escuchar, pero, conexión 2, es cable XLR, del mismo canal, y este XLR, va directo, o sea, uno va con ampli, otro va sin ampli, entonces, si quieres, tocamos tantito, chido, esto es lo que, esta es la, línea, lo voy a cambiar al ampli, lo voy a cambiar a línea, otra vez, el color cambia, obviamente, porque no hay, en la línea, no hay una bocina, de por medio, no hay un SM57, de por medio, un piso, bla, 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 ¿no? y tiene un poquito, más de cuerpo, sin embargo, bueno, más allá de, más allá del color, que podamos lograr, bueno, en este caso, o el ejemplo de este caso, es la forma de conexión, también lo puedes lograr, también puedes ponerle, después al plug, pedales, llegar a tu ampli, también le puedes poner al XLR, a lo mejor, un preamp de bulbo, darle más colores, con otra cosa, sin embargo, pues bueno, la importancia de este ejemplo, es la conexión, puedes tener entonces, dos señales, básicamente es eso, ¿no? Exactamente, ok, ahora vamos a probar, con la guitarra acústica, que sé de qué lado, creo que, creo que esta es la, esta, la que viene, es creo que la más interesante, a mi gusto, porque creo que es la, la que más nos vamos a dar cuenta, de las múltiples, múltiples opciones, que podemos tener, y una vez más, estos ejemplos, que estamos dando, es, pues bueno, si vas a hacer streaming, ahorita, y tienes como, muchas dudas, o saber, cómo puedes hacer inalámbrico, sin tanto costo, cómo puede ser un sistema digital, sin que me cueste tanto, bueno, es el XD, justo, vive en ese nicho, ¿no? puede vivir sin ningún problema, en ese nicho, entonces, ahorita, Lalo va a tocar, con, una guitarra electroacústica, seis cuerdas, cuerdas de metal, y, le vamos a poner igual, primero un twinplex, después, nos damos por línea, y después, vamos a poner un experimento, que Pravda está, necio, y necio, de que quiere probar, pero, yo creo que es una muy buena idea, la verdad es que sí, es una, es una opción, bastante interesante, que también, yo creo que es también, una herramienta, Pravda, te abro tu micro, una herramienta, muy ocupada, en el norte, si, es, es muy ocupado, utilizar, micrófono, convencional, este, y bueno, puedes, tenemos un cable, que se llama, WA310, este cable, lo que hace, es que tú puedes conectar, un dinámico, directamente al transmisor, y volverlo, inalámbrico, no, entonces, la idea de esta prueba, es, bueno, en la guitarra, es muy recurrido, el 57, bueno, hay muchos, hay muchos, pero, es una opción, exactamente, entonces, le estamos poniendo, un 57 normal, como un SM, SM57, muy normal, directamente a un body pack, es el XD1, entonces, podríamos utilizarlo, como si, tuviéramos la necesidad, de estar moviendo, el stand, por ejemplo, de un lado a otro, pero no necesitaremos, no queremos cables, bueno, pues en este caso, ya está prendido, la lo está tocando, y ustedes deberían de, escucharlo en cualquier momento, dame un segundo, llega el de guitarra, ¿va? si, es guitarra, ok, ahí está el 57, voy a bajar nuestros micros, los, Puedes ponerle reverb Puedes hacer Ya todo el proceso Todo el proceso posterior A ese SM57 Perdón A ese SM57 inalámbrico Obviamente ya son opciones Digo, la idea principal De Pravda de esta herramienta fue Acordarnos de las bandas inalubenses Que de repente las bandas inalubenses El SM58 En la tuba es un micrófono Que a lo mejor no está hecho Para esa aplicación, pero hay muchísima gente De Mazatlán Por ejemplo, que conocemos algunos de ellos Que utilizan el SM58 justo En el bodypack O sea, como bodypack inalámbrico A la tuba, entonces es una opción Ese cable también te puede dar una opción También lo puedes utilizar con SLXD Puede ser tuba, puede ser la aplicación Que dice Pravda del SM57 Por si es algo En donde necesitas mover Una base y el músico forzosamente Necesita un micrófono dinámico Pues también lo puedes hacer Hay muchas, muchas combinaciones De esta opción Listo ¿Cuál es el que sigue? Ok, ahora sigue un TL47 Twinplex igual Entonces vamos a escuchar Obviamente que ahora La nitidez es mucho mayor Este es un micrófono Ya es condensado Entonces va a sonar Muy diferente al 55 Yo creo que uno es uno de mis favoritos O sea, el tema Digo, ya hablaremos después de otra vez Un webinar de Twinplex También me gustaría hacer como una aplicación Una demo de las diferencias de Twinplex Pero justo este tiene una Diferencia en donde Puedes intercambiar las caps Y esto te va a dar un color distinto Entonces son como Súper multifacéticos ¿No? Ahí les va ¿No? Ahí les va a dar un color distinto ¿No? ¡No! 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 Oye, Lalo, ¿tienes chance de moverte? ¿Tienes chance de moverte como estás ahorita armado? Ok, ahora moviéndose con ese mismo micro. Ok, ojo, no es en línea, parece que yo traigo unos in-ears y la verdad es que de repente como que piensas que es línea por lo bien que suena, pero la realidad es que no, o sea, es micrófono condensador, pegado literal, ahorita lo tenemos pegado a la guitarra, con el body pack, sistema SLXD y truena así de limpio. Claro, ahora importante, TwinPlex, la línea TwinPlex, los que estamos utilizando son de baja sensibilidad, entonces eso te ayuda a poder tener más control en cuanto a la señal, ¿no? Si fuera de alta, por ejemplo, con tantito estaría hasta arriba, ¿no? Entonces no podrías, inclusive podrías saturar y tendrías que hacerle más ajustes al sistema en cuanto a ganancia. ¿Cómo están? Digo, si se llegan a preguntar cómo están, todos los, las ganancias de todos los receptores están a menos 6 decibeles, menos 6, y los body packs, todos los body packs están a más 6 decibeles, o sea que te da en total, la suma vendría siendo 0, entonces así es como están funcionando, ¿no? El offset, que antes vendría siendo como la sensibilidad del micro, 6, receptores todos a menos 6, ¿no? Así es como está funcionando el sistema. Y creo que es algo tradicional, ¿no? Es algo muy... Yo creo que mucha gente trabaja... No es una ley, pero es mientras tú puedas hacer una estructura de ganancia... Claro. Que te funcione, perfecto. En mi caso, siempre lo he trabajado así, me funciona muy bien, ¿no? Perfecto. Vámonos a otra. Por último, vamos a ponerle un plug. Que esta es como la tradicional, ¿no? El cable de plug al body pack. Y, bueno, aquí dependemos mucho de la guitarra, dependemos de su madera, de si es... Si tiene algún tipo de pre, si tiene pila, si el músico toca bien... ¿Punta? Ah, eso es como lo que nos está fallando ahorita, pero... No, no es cierto, Lalo. No es cierto, Lalo. Si tocas muy bien. Listo. Voy a bajar aquí un poquitillo, porque esta guitarra así tiene power. Claro, y aquí la importancia es que vayamos viendo, ¿no? Desde el clásico SM57, que lo podemos poder haber puesto con una línea, ahora volver el 57 inalámbrico, a Twimplex, que tiene una calidad diferente, una aplicación diferente también, a el plug, que es, a ver, bueno, tal cual, una pastilla adentro. Si, ahí te va, vámonos. Tú dale, tú dale. Así es. Voy a poner tantita reverb. A ver, párate. Si quieres, párate. Hay forma pravda. A ver, hagamos algo. A ver, un segundo. Ok. ¿Tienes forma de ponerle el Bodypack Twimplex y el Bodypack Line al mismo tiempo? Sí, podría hacerlo. Ya, mostreando durísimo. Vamos bien, ya van a ser casi las 5. Nos queda poco tiempo de hacer estas pruebas. Si hay gente por ahí, no alcanzo a ver mi compu ya. Complíte 31 y mi ceguera. Pensa por ukulele. Ukulele, bien. Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba de combinar un poco de la línea por plug y la señal por Twimplex, a ver qué resulta. Obviamente esto ya es cuestión de gustos. Aquí hay un montón de opciones de poderlo trabajar, ¿no? Dame un segundo. Perdón. Cool, entonces. Una vez más esto es Twimplex. Una aplicación parecida con dos micrófonos y dos receptores, dos transmisores, perdón, podría ser para todo el asunto norteño, que al acordeón, por ejemplo, le ponemos un micrófono en la parte de graves o en la de agudos, tenerlo a dos transmisores y así ya no hacemos cuestiones de combing, ¿no? Bueno, que está pasando algo, está pasando algo muy raro. Bueno, no raro, divertido y me está gustando, me está gustando, güey. No, güey. No, güey. Digo, la sala donde estamos, si se dan cuenta, aquí enfrente de nosotros hay un cristal del tamaño del mundo, el piso es de madera, el cuarto no tiene ningún tipo de acondicionamiento acústico. Entonces, el Twimplex está agarrando un poquito de lugar. Sí, claro. Y la línea está como súper derecha, ¿no? Entonces voy a quitar todo lo que tenga de reverb y en la combinación de las dos se escucha el cuarto, pero la densidad del plug. Tienes el cuerpo de la guitarra con el plug más el ambiente. Más el ambiente del Twimplex. Voy a quitar el Twimplex. Seguramente lo notaron allá. Allá en casita. Lo voy a poner. Voy a bajar ahora la línea. Y una vez más. Digo, son ya opciones, creo que... Es que este tipo de ejercicios que estamos haciendo ahorita, no nada más lo vemos como Ah, es que en vivo hicieron esto y se puede utilizar. Ahorita lo que tú estás haciendo está muy interesante. Vente para acá porque no te... Lo que tú estás haciendo es muy interesante porque acuérdense que también estamos viviendo en un mundo de transmisión, de streamings. Entonces, de cierta manera, podríamos estar aplicando algunas técnicas, ya sea de microfoneo, etc., que se utilizan para estudio de grabación, aplicadas a un en vivo que es en transmisión. Claro. Entonces, es una mezcla, ¿no? El streaming yo lo veo de esa manera. Es técnicas de estudio para aplicarlo en vivo, pero en vivo para transmisión, ¿no? Porque no se están moviendo los micros, ¿no? Sí. Ay, perdón. Exactamente. Entonces, esa parte está divertida porque, por un lado, tienes la parte de la guitarra limpia, la clean que viene haciendo el plug. Por el otro lado, tienes el ambiente que te da el micrófono, ¿no? Claro. Y yo creo que el tema del plug por la salida del Twimplex, más allá de ser una aplicación que a lo mejor tú crees que no lo vas a utilizar, pero ya estando en un escenario, creo que es cómodo como guitarrista echarte a correr y tocar tu solo y regresar y cambiar el pedal para... Pues, la verdad, siempre lo he querido hacer así. Siempre tienes un 7 metros que te agarra, ¿no? Te vendo un SLXD bien barato. Si quieres, para que lo puedas hacer. Es más, pruébalo, quédatelo, úsalo. Hazlo. Lo hablamos después. Y luego ya me deposites. Va. Va, órale. Pues sí, justo eso. O sea, como que muchos músicos quieren tener como esa experiencia. Yo creo que el ejemplo que tiene Pravda del SM57 o SM58 en una tuba es algo que a lo mejor no estamos acostumbrados, sin embargo, en el medio regional es muy, muy común también hacerlo. Entonces, también es importante que lo sepan que también se puede hacer con SLXD, obviamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, eso y cualquier dinámico lo podemos poner, lo podemos trabajar. En el caso de la gente que hace corporativos, que necesita mover de un lado a otro algo rápido, lo puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Que fíjate que hicimos... Este es algo también curioso que no nos habíamos puesto a pensar. Yo todo el tiempo estuve con ese micro, tú todo el tiempo estuviste con ese body, SLXD, con las frecuencias puestas. Hiciste cambio, hiciste wizard, hicimos cambio. Y él y yo nunca tuvimos problemas. A lo mejor yo la regué en no picarle, pero de RF no hay ningún problema, aunque estemos cambiando y todos estamos trabajando con antenas de un cuarto de onda. Igual, no hay otro accesorio extraño ni nada, ¿no? No, ahorita no. Este sistema. Exactamente. ¿Lalito, alguna pregunta? Bueno. Tú como músico, guitarrista. Como músico y guitarrista, pues, ¿qué acaban de hacer, chavos? Parece magia, ¿no? Es que de verdad siempre me parece magia cómo conectan estas cosas a los aparatos y es una herramienta que dices, no, pues, que lo vea un ingeniero, yo como músico, ¿cómo me voy a poder relacionar con estas máquinas, no? Supongo que, quiero pensar que además de los ocho pasos que se ven muy sencillos, vienen en el manual muy bien explicado. Pues, aquí viene. Ahí viene, pero además viene en el manual. Sí, te viene diciendo, te viene diciendo qué hacer, qué es lo que va a hacer, hacia dónde va a ir y cómo le va a hacer. Está muy cómodo, por ejemplo, los bodys se sienten muy bien, no estoruro mucho, no pesan, se siente como agarran bien la tela del pantalón, entonces están muy, muy cómodos. Sí, en total, ahí puede ir muy bien ajustado, obviamente, pues, también le puedes poner ahí un algo para que, si quieres disfrazar, ¿no? Y te vas a quedar de vueltas en tu solo, obviamente da opción. Algo bien importante, pero ahora que justo ahorita que Lalo dijo del body, este body viene mucho más redondo, ¿tienes por ahí uno? Me pueden quitar los que traigo. Bueno, aquí está el mío. Me pueden liberar. Este es el mío. Si quieres, libéralo. Sí, justo, es como el primer body, no sé si se alcanza a ver bien aquí, ahorita lo acercamos, uno. Es mucho más redondo. Los bordes son mucho más suaves, por así decirlo. No es complejo, que también es algo bien importante, que para este nivel, como dice Lalo, es que quieren lo más sencillo posible poder trabajar, ¿no? Entonces, bueno, yo no voy a poder hacerlo, pero... Otra... No sé si es... ¿Este viene en un paquete, este plug, el que tiene aquí? Pues es el que Shure siempre da. ¿Es el mismo? Es el mismo para todos los buenos. Ah, este es el WA-306. Lo sentí súper bien. Es como muy robusto, ¿no? Muy robusto. Es súper robusto. Sí, hasta necesitas usar un poco de fuerza para sacarlo bien de las guitarras. Fíjate que un tiempo trabajé y espero que vea este ejemplo mi amigo, que se llama Adrian Toussaint, el guitarrista de las víctimas del Dr. Cerebro. Bueno, ese señor creo que no usa cinturón, los pantalones siempre los trae bien abajo, el bodypack a cada rato con sus olos va y ¡fum! Por allá, ¿no? Siempre, siempre. Don señor, se me fue el bodypack. Bueno, ha utilizado como muchos sistemas con él y ninguno en... O sea, ninguno de Shure, que se le haya caído ya volado literal, nunca ha habido, no roto. Y el cable nunca ha tenido rotos. O sea, se le sale de la guitarra, probablemente, ya de su turbojalón que le dio, ¿no? Pero el bodypack, el cuerpo o el cable, nunca he tenido un dolor roto con él. Sí, de hecho trae una cuerda, digo, no se alcanza a ver, trae una cuerda aquí para poderlo atornillar al bodypack. Exacto. Y precisamente así como el que yo traigo, o sea, está con la cuerda, entonces no lo puedes sacar, ¿no? O sea, sí, entra y le das la cuerda. Nada más es una observación que creo que a veces preocupa, ¿no? ¿Qué tan robusto está el plug? Sí. No, no se vaya a safar tan fácil. Sí, no, la verdad es que, digo, sí es algo que ya en escenario a veces es importante, ¿no? Y también porque vas a estar gaste y gaste y gaste. Pravda, nos hace falta una cosa más para terminar. Cargadores. Cargadores. Yo creo que aquí también a mucha banda les va a gustar, son dos tipos de cargadores, ahorita los presenta Pravda, pero son cargadores que en realidad te van a dar como opciones, dependiendo de dónde estés, a dónde vas a trabajar, qué tanto los necesitas o qué tanto no los necesitas, ¿no? Pero hay toda una historia. Bueno, están estos dos, pero se alcanza bien y me voy a acercar. Este primero es el SBC-10903, que este solamente es para una batería importante. El sistema SLCD puede trabajar con dos tipos de batería, con la batería alcalina AA que conocemos normalmente, el receptor va a haber barritas en ese caso, o con una batería que se llama SBC-903, que es recargable de Shure, es exclusiva para el sistema SLCD. Y, bueno, esa batería entra aquí, tal cual. Creo que por aquí tenemos una. Aquí hay una, déjenmela. Sí, porque esto también es una pregunta constante. Si SLCD trabaja con la pila tradicional que es SBC-90A, no, en este caso SLCD tiene su propia pila, como ya dijo Prauda, SBC-903. ¿Por qué es el cambio? Si la cargaran, en realidad pesa igual que una, bueno, a los que nos tocó la moneda de 20 pesos, pues es el mismo peso, yo creo que es súper ligera, muy delgada, obviamente ocupa menos espacio, pero lo interesante es que tiene el mismo rendimiento que las SBC-903. Exactamente, o sea, 8 horas sin ningún problema. De hecho, en un momento por ahí vi un receptor que me estaba dando 8 horas y 19 minutos, entonces redondeando 8 horas, y va a funcionar sin ningún problema. Yo también. Con este cargador, entra la batería tal cual, así. Y la cargas. Se conecta por USB-C, como si fuera un celular tal cual. Eso está bien chido, la verdad, perdón que me, a lo mejor yo porque no te gusta como cargar tantos, pero el cargador son como cargadores de teléfono. Exacto. Es el cargador para este. Es USB, el cargador es USB como si fuera de teléfono, y algo muy sencillo, súper, súper ligero. Exactamente. Y el otro cargador es el SBC-203, que es este de acá. En lo personal es el que más me gusta, son dos... Dos... Módulos. Módulos de carga. Puedes poner también la pura batería, o sea, lo puedes conectar ahí sin ningún problema, o, que ahí viene la parte que me gusta, yo podría poner el micrófono aquí, tal cual, un body pack, o dos micrófonos, o dos body packs, así tal cual, estarían cargando, ahorita no está cargando, no está conectado, igual se conecta por USB-C, y si yo los pongo encendidos, se pone en stand-by, empieza a cargar, se mantiene en carga, yo lo saco de aquí, y se lo entrego a David, y está funcionando sin ningún problema, ¿no? Y, o puedo poner la misma batería, y un body pack, ¿no? Que se me hace mucho más práctico, para todo lo de corporativos, por ejemplo, en donde el tiempo es rapidísimo. Fíjate que eso, justo es un ejemplo que a mí me queda como muy marcado, de repente, en algunos shows en donde he trabajado, en donde hay cambios de vestuario, como muy rápidos, o cambios de guitarra, o cambios de... X cosa, que el músico puede llegar, poner su micrófono a cargar, mientras se cambia, lo agarra, y todo el tiempo sigue cargando, entonces, eso es algo bien importante. Y otra cosita que me gustaría repetir, si tú utilizas SLXD, con pilas AA, en el receptor, te va a marcar barras, tal cual, cinco barras, con pilas AA. Sin embargo, si utilizas las SB903, te aparece el tiempo, que eso es algo bien distinto, no es lo mismo tener puras barras, a tener marcado el tiempo, como dice Pravda, ocho horas, quince minutos, ta, 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 empieza a ser lo más exacto posible, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien? ¿De qué se ve bien? Todo bien, todo bien, una pregunta, una cosa que le pregunté, ahorita que no están en el micrófono, ¿en cuánto tiempo están al 100? Al 100, en tres horas están al 100. Y por ejemplo, si quieres salgo rápido, ¿ya con cuánto tiempo, ya tienes algo funcional? No, una hora, hora y media, ya tienes carga, sin ningún problema. Suficiente para funcionar bien. Suficiente para funcionar, algo importante, y por eso me gustan estos, tú puedes tenerlo todo el tiempo conectado, lo pones ahí, que está cargando al 100%, lo saco encendido, te lo entrego, haces tu prueba de sonido, termina la prueba de sonido, me lo das, lo dejo inclusive encendido, lo vuelvo a cargar, y no dejo que se vaya del 100. Entonces, por eso me gusta más este, también puede pasar, que por alguna extraña razón, pierda alguna batería en el cambio, por hacer todo rápido, de pronto, oye, la batería salió volando, no sé dónde está, entonces en este caso, las baterías de Shurp, están hechas para vivir, cuatro o cinco años, sin ningún problema, entonces, puede vivir ya dentro del transmisor, sin tener que estarla sacando. accesorios por separado, o sea, bueno, que los pueda comprar yo después, digamos, ese cargador, aunque es la entrada de USB, sí, o sea, si aunque ya compré el paquete, lo puedo conseguir, sí, sí, o sea, de hecho, las baterías también, algo bien importante de Shurp, es que prácticamente, el 100% de las cosas que tú ves, no nada más de CLXD, sino de cualquier sistema inalámbrico, con cargador, la antenita, el mismo eliminador, el cargador, tornillitos y esto, la gran mayoría de esos accesorios, los puedes adquirir individualmente, ¿no? Entonces, Shurp nos da mucho esa forma de poder trabajar, ¿no? Obviamente, esto lo puedes encontrar con distribuidores autorizados, en toda la república, si no lo tienen, es muy sencillo que lo puedan tener, simplemente lo piden, se manda y listo. Ok. Va, listo, pues, ¿algo más que quieran agregar amigos? Pues, agradecer, que nos hayan aceptado aquí, en Eusica, para poder hacer esta, esta, como la casa, la casa alterna, la casa alterna, la verdad. Exacto, sí, pues, acérquense, la gente que, que ahora sí, que no la conozca, o no la conozca, todavía vengan, tienen un montón de, de guitarras. Oye, para la gente que no conoce Eusica, ¿qué? Cuéntanos un poquito, ¿qué es este espacio? Porque también, la neta, vale mucho la pena. Sí, bueno, Eusica tiene el gran concepto, de darle un, un buen espacio a los músicos, ya sabemos que, un instrumento es algo muy personal, ya sea para empezar a aprenderlo, o para adquirirlo, para tu nueva colección, es algo muy personal, y que es muy necesario sentirlo, oírlo, ¿no? Verlo, este, entonces, tenemos una gran exhibición de Fender, que es ahorita lo más grande que tenemos, tenemos una sección de americanas, entre bajos y guitarras, mexicanas, bajos y guitarras también, algunas ediciones especiales, un par de, de guitarras que vienen de Japón, también está Squire, Jackson un par, tenemos una sección de zurdos, también tenemos un centro de servicio, donde pueden venir a traer sus guitarras, y sus bajos, es de cualquier marca, no importa, y que también, es el centro de servicio de Shure, y también está el centro de servicio de Shure, igual, de Onkyo, también tenemos una zona de acústicas, Martin, guitars, Fender y Gretsch, también acústicas, y pronto va a llegar Gibson, pero lo primordial es, que las mujeres y los hombres, que vengan aquí a tocar un instrumento, se sientan cómodos, con un espacio, y donde puedan probar sus instrumentos, incluso si tú vienes por un amplificador, y quieres ver tu sonido con el amplificador, puedes traerte toda tu pedalera, tus propias guitarras, y probarlo. Hay un récord, de alguien que llegó cuando abrieron, y se fue cuando cerraron, por ahí nos contaron un chisme. Si nos ha tocado gente que llega muy temprano, a probar y a probar, y se van tarde. Súper tarde. Súper tarde. Pues eso, la verdad es que es una muy buena opción, de igual forma, bueno, aquí vive prácticamente todo lo de Shure, es el XD, muy pronto va a estar aquí, micrófonos alámbricos, inalámbricos, in-ears, próximamente viene Ionic, toda la nueva serie que hay. creo que ya lo tienen, ya vi, que tienen Ionic. Entonces ya está prácticamente todo, cosa que Shure, que no tengan aquí, obviamente se pide sin ningún tema. ¿Va? que yo no alcanzo. Listo, amigos, muchas gracias. Gracias a todos, nos vemos pronto. Bye.